Es momento de presentar a Paola Carotti nuevamente, pero en esta oportunidad nos va a mostrar lo que es el vestuario de su marca, de una cantante muy conocida, cantora muy conocida, como le decimos nosotros, Edith Corpo. Vamos a ver el vestuario y lo que ella le realiza. Este vestuario es de nuestra querida Edith Corpo. Así es, el vestuario completo de ella, este es el que ha estrenado para el Festival de la Chacarera. El diseño es todo mío, en este caso he utilizado varios tipos de tela, tratando de que se cubra con la gaza, porque a ella le encantan los picos, así que le gustan los gustos. Bien. El hecho de ser asesora, le conozco todos los secretos, todo el cuerpo, entonces podemos rescatar, resaltar en realidad toda la belleza de ella y utilizamos de esa manera. Mirá, fíjate, en este caso, este también, pero este es de invierno. ¿Este es de invierno? Este es de invierno. También está, como a ella le gusta, con picos, sí. El tipo de manga que le... Precioso. Siempre con el estilo de lo que sería nuestra cultura. Bien. ¿Sí? ¿Eso es característico de lo tuyo también o eso es característico... Sí, pero es lo que ella me pide. Lo que ella te pide. Ella me pide más que nada. Lo bueno es que de repente conoces el cuerpo, de que no quiero que se me note este rollito, que no quiero que se vea mucho el escote, que me favorecen las piernas, entonces vas conociendo directamente a las mujeres. Eso es lo más importante, digamos. Bien. En todo, en todo. Yo no solamente asesor a artistas, pero hay muchos hombres también que son asesorados y no lo dicen. Ay, ese es un sueño. Este lo he customizado. ¿Qué quiere decir? Que yo lo he hecho personalizado el dibujo. Era un vestido común, simple, que ya lo había usado muchas veces, entonces había que reutilizar. Lo que he hecho ha sido ponerle color. ¿Y acá esto queda así o le ponen un bonito? No, esto es un nudo. Un nudo. Aquí va con un nudo, pero de acuerdo al cuerpo. Claro. Un bello total. Espectacular. Me encantó ese vestido. Todos, en realidad. Increíble. Este es el del video. A ver, esto es pollera. Wow. Sí, este es el del video, del último video. Y aquí está. Claro, la parte de arriba. Bello, bello total. Hermoso. ¿Cuánto tiempo te lleva diseñar, confeccionar? Y a veces me apura ella. Ella, bien, 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 bien. O para alguna clienta, digamos, que no sea artista y demás. Más, ¿en cuánto tiempo? Y cuatro o cinco días. Bien. Por el tema del dibujo, digamos, el secado de la pintura. Sí. Sobre todo por eso. Qué lindo. No por la confeccion, la confeccion es rápida. ¿Para chicas jóvenes también? Sí, para chicas jóvenes. Fíjate, no tiene relleno, solamente líneas, que también es lo que se ha usado. Bien. Lo que tienes puesto, Pau, también es tuyo. También es mío. Esto es lo que yo te digo. ¿Ves que disimula totalmente? Totalmente. Parece cintura. Me encantó. Me encanta. Divino. Y con la sustracción para los que renegamos con los brazos, ¿sí? Entonces está perfecto. Es lo que más... Pau, ¿en dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales para que te puedan encargar diseño? Como Agnès en Instagram y en Facebook, ¿sí? Ya pronto vamos a tener nuestro local, si Dios quiere. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Los voy a invitar cuando ya lo tenga. Dale, vamos a estar ahí, entonces. Como Agnès, directamente así como suena. Agnès, así como suena. Perfecto. Bueno, lo mejor, la verdad que me ha encantado y está bueno, ¿no? Para que cada mujer por ahí uno tiene miedo de repetir la ropa y demás. Cada una tiene lo suyo y con su personalidad. Y sabes que es lo más importante, que no hace falta gastar fortunas para hacer esto. Porque vos con cosas que tienes en tu casa, puedes reformar y sales un adiós. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias, Pau.